El Quising Center de Madrid fue el escenario elegido por Rosalía para poner el punto y final a la gira mundial que inició el pasado mes de marzo en la ciudad de Buenos Aires. Han sido 41 conciertos en 16 países de tres continentes, en los que la artista catalana ha pasado a convertirse en una estrella de relevancia internacional, como prueban los cuatro Grammys latinos cosechados en la edición de este año. Los más de 15.000 asistentes al último concierto de la gira El Malquerer Tour se dejaron la garganta para corear canciones como Pienso en tu mira, Que no salga la luna o Apalé. Sin embargo, el momento más emocionante de toda la noche llegó con la salida al escenario de Ozuna. Rosalía y el cantante puertorriqueño cantaron a dúo Yo por ti, tú por mí, la canción que han grabado juntos este año, que ya habían interpretado en los MTV Video Music Awards. En definitiva, triunfo rotundo de Rosalía, un éxito que espera alargar a lo largo de los próximos meses, en los que optará a dos premios Grammy en la gala del próximo 26 de enero en Los Ángeles.